rsc te da la bienvenida hoy vamos a hablar un poco acerca de xiaomi hyper ios es interesante algunos cambios que ha tenido el nuevo sistema hyper ios la versión 1.0.3.0 versión global tenemos como referencia un xiaomi redmi no 12 s es un 12 s como ustedes pueden ver acá trae 256 gb de almacenamiento y 4 y 8 de ram quiero mostrarles algo algunos cambios que sucedieron en el nuevo sistema hyper ios es en cuanto a este punto ya les voy a mostrar lo que tiene que ver los efectos con notificación los efectos con notificación anteriormente se encontraba en notificaciones y barra de estado pero actualmente con el nuevo sistema ya no lo vamos a encontrar en esta parte y otros puntos tampoco los vamos a encontrar porque hubo ciertos cambios los vamos a encontrar donde dice fondo de pantalla aquí en esta parte donde dice fondo de pantalla vamos a encontrar esa opción si tú tocas aquí en efecto de notificación entonces ahí ya nos va a aparecer ya puedes seleccionar cómo quieres que sea la notificación con destellos de luz en tu sistema entonces recuerda es muy fácil ya no lo vas a encontrar en notificaciones y barra de estado sencillamente debe decir donde dice fondo de pantalla y aquí está efectos con notificación y ahí lo puedes encontrar y lo puedes activar es una manera muy sencilla y muy práctica entonces esto si lo sigue teniendo el nuevo sistema de xiaomi hyper ios entonces ahí lo tenemos el nuevo sistema en el redmi no 12 s no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa